En La Barrica, desde hace 14 años, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Vinoteca, un buen motivo para brindar. Yo quiero que la gente sepa que cuando nosotros damos un informe, damos la cara o si sale por medio escrito, sale con todas las características de una nota hecha por el municipio. De manera tal que eso no es de nuestra autoría, ni nos hacemos responsables de quién lo puso, ni nada. Yo creo que eso alguien escribió y lo empezó a pasar, o es de otro municipio, pero el municipio de Campana no es. Yo quiero llevar tranquilidad a la gente, a pesar de que llevar tranquilidad no significa dejarse estar, decir, porque sabemos lo que está pasando en el sur, pero acá no hubo ningún caso. Lo importante sí es saber que hay que combatir a las ratas, pero la tranquilidad que tenemos, que las ratas que tenemos acá, que si bien transmiten otro tipo de enfermedades, el antivirco es el tema que nos está preocupando en este momento, está transmitido por las ratas colilargas, que no son las que vemos normalmente en la ciudad. ¿En Campana no hay ni casos confirmados, ni casos en estudios? Además, tengan la completa tranquilidad, ya hace 3 años que estoy, yo cuando asumí dije que jamás íbamos a ocultar nada. Si teníamos, cuando tuvimos un caso de antivirio lo dijimos, cuando tuvimos de dengue lo dijimos, y hasta tuvimos un caso foráneo de paludismo y también lo dijimos. Es decir, tengan la completa seguridad que nosotros, caso dudoso que haya, lo vamos a notificar para que la gente tome precauciones, y no vamos a ocultar nunca. Nada de nada, porque después esto se explota en las manos y vienen los lamentos. Esta enfermedad es una enfermedad que la transmite una especie de roedor, que es el roedor colilargo, que se encuentra habitualmente en zonas rurales y no es un roedor de zonas urbanas. Esto es a partir de un brote epidémico que ocurrió en la ciudad de Puyén, en Chubut, en el cual hubo un caso de jantavirus y hubo varios contagios. Cuando uno va a limpiar en esta zona que está no ventilada, una zona que tiene por ahí mucha partícula viral, uno puede ya contagiárselo vía inhalatoria cuando limpia un galpón que tuvo mucho tiempo cerrado, que tiene inyecciones de roedores, o, por ejemplo, cuando uno toma contacto con un roedor colilargo. Por ejemplo, cuando uno encuentra un roedor muerto, no tiene que agarrarlo con la mano, sino tiene que echar la bandina, esperar media hora y después quemar o enterrar unos metros 30 centímetros, perdón, el roedor o quemarlo. Lo mismo si un roedor vivo, lo que hay que hacer es tratar de poner veneno, no cazarlo uno, y, bueno, avisar al área de zoonosis para dar aviso de que hay presencia de roedores. Lo más importante de todo es tratar de evitar el ingreso de los roedores a nuestras viviendas, que eso se evita manteniendo una higiene adecuada y constante, tratando de desinfectar con desinfectantes comunes como la lavandina toda la casa, periódicamente, y evitando el ingreso por lugares donde pueda haber aberturas o roturas o en los desagües que estén bien tapados correctamente con rejillas y elementos que eviten el ingreso de un roedor a la vivienda, que, dando un ejemplo común, por una puerta, si pasa una lapicera, pasa un roedor. Hay que tener el mayor recaudo posible dentro de nuestra vivienda y en el exterior tratar de mantener también una higiene adecuada, como mantener el pasto corto, mantener limpia en los casos de que haya zanja y no haya cloacas, y la basura, tratar de sacarla en los horarios que dispone la municipalidad para que pase el camión de la basura, para que no esté durante mucho tiempo en el canasto, que los perros callejeros que puedan llegar a romper esa basura y generar que eso se acumule en la vía pública y lo mismo sea un comedero de estos roedores. Y por último, la utilización de veneno para rata, que no es algo sencillo de usar porque hay que tomar muchas precauciones con respecto a los animales, con respecto a los chicos que hay en la vía pública y con respecto también al tratamiento del veneno porque no puede humedecerse, no puede mojarse. Lo importante no es que no hay que psicotizarse con el tema del jantavirus que hay en el sur porque es algo focalizado, fíjense, hasta en una ciudad determinada, como Empuyén, ni siquiera es que en todo el sur, por ahí habría que alarmarse un poco más y se disemina en toda esa región.